¿Qué es lo que nos dicen? Vamos a saludar a mi canalito, Orlanito Landanos y su cuello de cumbia. 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 Saludos. Voy a poner un saludo a las familias amandiegas, ¿verdad? Y el señor Villagi, los latinos de Coronado, ¿verdad? Y el señor Villagi, los latinos de Coronado, ¿verdad? Y el señor Villagi, los latinos de Coronado, ¿verdad? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!